Dame sombra o una sombrita o para que pueda calmar el querer Déjame beber de tu agüita la sal de tu piel me da mucha sed Déjame beber de tu agüita la sal de tu piel me da mucha sed Dame sombra o una sombrita o para que pueda calmar el querer Déjame beber de tu agüita la sal de tu piel me da mucha sed Dame sombra o una sombrita o para que pueda calmar el querer Desde esa cabeza tengo calentura los besos Sabemos tú, te es que me Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmar el querer Déjame beber de tu agüita La sal de tu piel me da mucha sed Déjame beber de tu agüita La sal de tu piel me da mucha sed Dame sombra, una sombrita Dame sombra, sombrita maestita Tanto calor me quema un lápiz De pieza cabeza, tengo calentura Tus besos saben más dulces que miel Déjame beber de tu piel me da mucha sed La sal de tu piel me da mucha sed De tu piel me da mucha sed Gracias.